Simplemente nos vamos a plantillas, denwilder, porque aquí cuando construimos una página no se edita toda la página, sino que lo hacemos por cachos. Y aquí en el maquetador de temas podemos tocar cosas concretas. Tenemos el header, tenemos el footer, es decir, aquí creamos un footer y vamos a hacer que aparezcan todas las páginas o en las páginas que nosotros queramos. En este caso aquí tenemos en el maquetador de temas un header que creamos o un header que lo podéis tener porque habéis descargado una plantilla de Astra o de Elementor o de lo que queráis. Ahí habéis cargado una plantilla y como estáis usando Elementor, que en este caso estamos utilizando Elementor Pro gratis, os dejo aquí en pantalla y en la descripción del vídeo cómo utilizar Elementor Pro gratis de manera legal sin pagar. Y bueno, seguimos. Primera pregunta que me dicen, ¿cómo puedo hacer que esto solo se vea en el inicio y no se vea en el resto de páginas? O se vea en el inicio y en una página en concreto y en otras páginas se excluya, es decir, que no se vea. Pues aquí, como estamos en el maquetador de temas, en el header, aquí donde pone instancias, esto es donde se va a mostrar. En este caso se muestra en el sitio entero, pero si nos vamos a editar condiciones, le vamos a añadir condiciones. En este caso, incluimos que se muestre en el sitio entero. Si desplegamos esto, puedo decirle que se muestre en el sitio entero, en el archive o en una página en singular. Le voy a decir que se muestre en el sitio entero y añade una nueva condición. Que en este caso le digo, excluyeme esta barra superior. ¿De dónde? De una página singular. ¿De cuál? Pues por ejemplo, que no se muestre en entradas o que no se muestre en categorías. En mi página tengo categorías, por ejemplo. Le voy a decir que no se muestre en entradas. ¿En qué entrada en concreto? Pues le ponemos aquí la entrada en concreto que no queremos que se muestre. Yo no tengo ninguna entrada creada, pero si tenéis una entrada que se llame los mejores patinetes eléctricos, os aparecen aquí todas las entradas, incluida la del mejor patinete eléctrico. Entonces, en la entrada de los mejores patinetes eléctricos, no os aparecerá la cabecera. Esto es un ejemplo queriendo deciros simplemente que, por ejemplo, si no queréis que se muestre algo del marquetado de temas como es la cabecera, podéis hacer que no se muestre en un sitio. Incluso si nos vamos a header, tenemos este header que hemos creado. Pero podemos crear un nuevo header exclusivo para que se muestre en otra página. Es decir, podríamos crear un nuevo header. Vamos a darle a Add New. Y como tenemos el header ese que tiene el iconito de la pizza, que es de la landing page, podríamos crear otro header exclusivo para el apartado de tienda. ¿Cómo lo hacemos? Pues creamos el header. Que ahora os voy a enseñar cómo se crea un header desde cero. Y cómo lo podemos poner, por ejemplo, en el apartado de blocks. Solamente en blocks. Es decir, en la landing page se verá el del icono de la pizza. Y en el de la tienda solo se va a ver el header que vamos a crear ahora mismo para enseñaros a cómo crear un header y que solo se vea en la tienda o en el block. Aquí tenemos el editor. Tenemos el navigator. Por lo tanto, vamos a darle al más. Seleccionamos una de... ¿Cómo va a ser para los blocks? Para algo que no sea la landing. Simplemente vamos a crear una cabecera para algo que no sea la landing. Pues vamos a poner este. Vale, ahora ya tenemos dos columnas, una más grande que otra. Vale, pues nos vamos aquí a los iconitos estos. Ponemos aquí el site logo. Va a seguir viéndose la pizza. Muy grande. La podemos hacer más pequeñita así. ¿Veis? La hago pequeñita. Nos volvemos aquí. Y ponemos un texto. Ponemos un texto aquí. Y este se va a llamar... Bienvenidos a mi block. Bien. Está muy bien esta cabecera, pero... Le falta color de fondo, ¿no? ¿Cómo está esto? ¿Dónde está? Nos vamos aquí a los puntitos que salen aquí en medio. Nos vamos a estilo. Nos vamos a fondo clásico. Como la anterior barra era de color negra. Pues le podemos poner una imagen un poco rojita. Vale. Más que nada para que se vea la diferencia. Y aquí tenemos pues una cabecera sencillita. Si queremos añadirle más elementos... Aquí veis todo lo que tenemos. Está todo esto desbloqueado porque estamos utilizando el ProElements que es gratuito. Y tenemos todo esto desbloqueado. Para una cabecera podemos ponerle un WordPress Menu. Le podemos meter aquí el menú aquí debajo, ¿vale? Para que se vean los botones que teníamos configurados que vienen por defecto. Es el Home, About, Service, Project, Out, Contact. ¿Vale? Para que siempre estén ahí los botoncitos. Estos botones los podemos editar. Simplemente le vamos aquí a editar en estilo. Tipografía. Aquí podemos tocar el tamaño. ¡Uy! ¡Qué grande! ¡Uy! ¡Qué pequeño! Bueno, así está bien. ¿Qué menú queremos? El menú principal, que es un menú que habíamos personalizado. Que era el de ver más, Project, About... Podemos seleccionar los menús porque sabéis que podemos crear muchos menús. Eso ya lo vimos en cómo usar Elementor. Os enseña cómo crear vuestros propios menús personalizados. Podemos crear varios. Según nos convenga nuestra página. Pues aquí podemos seleccionar los menús. El menú normal o el menú principal. Que es un menú que creé yo aparte. El menú viene por defecto. En el TextColor le podemos dar un color a estos botones. Pues en blanco quedan bien. ¿Por qué no? En Hover, que es cuando pasamos por encima. Ahora mismo no tiene nada. Pero podemos decirle que cuando pase por encima se ponga rojo. ¡Ey! ¡Que se me ha ido! En rojo. Aquí. Y cuando esté activado... Es decir, cuando estamos en esa página, pues que se ponga de color azul. Ahí. Azul. Entonces cuando pasamos por encima se pone rojo. Publicamos. Importante publicar. Vale. En el momento de publicar es cuando tenemos que decirle dónde se va a mostrar esta cabecera. Pues añadimos una condición. Bien. Aquí es donde está la condición. Tenemos que decirle que lo incluya. No en el sitio entero, sino en singular. ¿Y dónde es singular? Solo se va a mostrar en entradas. Solo queremos que se muestren las entradas. ¿En cuáles? En todas. Ya tenemos esta condición. Save and Close. Y aquí está nuestra flamante página. Con su banner en color negro. El logo de la pizza. Los botoncitos estos en verde. Muy bonitos. Pizzeria Virgolini. Os recomiendo cómo hacer vuestro propio logotipo en este vídeo de aquí. Y en la descripción del vídeo, por supuesto. Y cuando nos vamos a blogs, pues simplemente nos llevará a nuestra página de blog. En este caso, el secreto mejor guardado de la comarca. Que esos martines. Y su tradición artesanal. ¿Cómo se ve la cabecera de los blogs? Pues diferente. Diferente a como le hemos hecho en la página principal. Como veis, se ve diferente. Y así es como en el maquetador de temas podemos crear diferentes cabeceras para diferentes páginas. En este caso, esta es para la página entera o para, bueno, sí, para todas las páginas. Para todas las páginas. Y esta que hemos quedado en color rosita solo se muestre en las entradas de blog. Si tenéis una tienda, podéis hacer que solo haya una cabecera, en este caso, para la tienda. Que muestre otro menú. Yo aquí le he puesto un menú, que aquí es el mismo. Pero podría crear otro menú que sea más enfocado a, si es una tienda de ropa, camisetas, pantalones, gorras, zapatos. Y aparezca un menú exclusivo para la página de tienda. ¿Cómo? Simplemente aquí, en el apartado de instancias. Editar condiciones. Facilito, ¿verdad? Facilísimo. Espero que me lo comentes en la caja de comentarios. Si quieres aprender más sobre cabeceras, tengo un tutorial de cómo editar en Elementor. Y ahí te enseño cómo hacer cabeceras. Pero importante, hacerlas siempre con el maquetador de temas. Un besito a todos, un abrazo, os quiero y hasta la próxima. Suscríbete, por cierto. Si te ha servido, claro, porque si no te ha servido, ¿para qué te vas a suscribir?